Las llamas afectaron a las viviendas 2333 y 2329 de calle Playa Blanca, con pasajes de olores, consumiendo las primeras piezas de la casa asignada con el número 2333. Allí vive de allegada Dayana Saavedra con su familia. En la 2329 vive su mamá. Sobre el drama vivido la madrugada de este domingo, Dayana nos cuenta cómo sucedieron los hechos. Estábamos durmiendo y a las 4 de la mañana suponemos que tiene que haber alguien tirado una colilla de cigarro hacia adentro. Como yo estoy de llegada aquí a la casa de mi mamá, teníamos lleno de bolsas matuteras aquí afuera y había un colchón arriba. Yo ayer limpié, como era Halloween, estaban los niños aquí, entonces dejé todo en el rincón. Y cuando me desperté para ir al baño vi que estaba una tremenda llama, que era un poco controlable. Tratamos de apagar, los extintores no funcionaron y ya con el agua no se pudo apagar. Entonces se empezó a expandir el fuego y tomó la pieza, tomó la habitación de mi hermano. Gracias a Dios hacia el otro lado no pasó nada, pero yo y mi hermano perdimos todo, colchones, la cama, todo lo que es electrodomésticos. Pero gracias a Dios alcanzamos a salir con los niños. Junto a sus vecinos trataron de apagar las llamas, pero fue imposible. Todo fue rápido, las llamas, y posteriormente el agua arrasó con todo. Porque el fuego en 20 minutos prendió y fueron mis vecinos a buscar a la compañía de bomberos que está aquí a la vuelta y había una persona de guardia, estaba durmiendo, no nos prestó ayuda, no nos prestaron ayuda. Y llegaron bomberos del centro a ayudarnos, entonces más o menos como entre 20 minutos que se habrán demorado ellos, esto se propagó muy rápido. Llegaron los bomberos, carabineros y funcionarios de la Municipalidad de Iquique, quienes ayudaron a sofocar y controlar el fuego. Llegó la Municipalidad, nos trajeron ayuda, colchones, víveres, frazadas, que igual estoy agradecida de eso porque vamos a tratar de acomodarnos ahí. Lo que nos echó a perder el fuego fue el agua, porque el agua terminó de mojar todo lo demás. Entonces el techo de aquí adentro está todo guateado, hay que botarlo, hay que, no sé, vamos a irnos a vivir como para otro rinconcito. Pero estamos agradecidas de la ayuda que nos entregó el alcalde. Yo hablé por teléfono con él y él me entregó su apoyo. La coordinadora de la Municipalidad del sector 6, Marín Cajiménez, informó que la Municipalidad envió a los damnificados la ayuda correspondiente consistente en... Se le hizo contacto al alcalde y mandó inmediatamente la ayuda, que consiste en 8 colchones, 16 frazadas, 4 cajas de víveres y peñales para los bebés. ¿Los recibieron ya los recibieron? Perfecto, sí. La dueña de casa se le entregó a ella en sus manos. En hora de esta mañana se hicieron presentes en el lugar voluntario de la compañía número 12, ya que los damnificados dieron a conocer que un nuevo brote de llamas había aparecido en el entretecho. Ellos lo apagaron, pero era necesaria la presencia de los bomberos.